En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, estimados fieles, estimados hermanos, hemos escuchado este milagro que hizo nuestro Señor al resucitar el hijo de esta viuda de Naím y por su palabra divina, Todopoderosa, le regresó la vida a este muchacho en atención a estos lloros de su madre, viuda, que se iba a quedar sola y que, pues, su situación y sus lloros movieron a compasión a nuestro Señor y por eso resucitó a su Hijo delante de todos en ese lugar, en ese pueblo de Naím y que, ¿cuál es la lección que debemos sacar de esto? Es que Jesús hizo este milagro porque vio, fue movida a compasión por esta persona que lloraba y los santos nos dicen que, pues, estos lloros de esta mujer representan las oraciones que la Iglesia hace por los pecadores o por sus hijos que están mal o que están muertos espiritualmente hablando, muertos espiritualmente por el pecado y que la Iglesia reza por nosotros todos los días. Realmente la Iglesia reza por nosotros en la Santa Misa principalmente, que es dicha todavía la Misa como Dios manda, como debería ser la Misa tradicional, que todavía hay quien la dice en este mundo, pero que es tan escasa y también las oraciones de la Iglesia como son, sobre todo, la oración pública de la Iglesia que es el breviario, las oraciones del santo oficio que están unidas especialmente a la Misa, esas oraciones que dicen los sacerdotes cuando dicen su breviario, es la oración pública de la Iglesia que tiene una eficacia particular porque no es una oración personal, no es una oración de una persona como tal, sino es la oración de la Iglesia. La Iglesia reza por nosotros y la Iglesia está, pues todos formamos parte de la Iglesia, pero la Iglesia es un todo, en la que está compuesta sobre todo por Jesucristo mismo, que es la cabeza de la Iglesia, los santos, los ángeles, y la Iglesia jerárquica en esta tierra, que ofrecen no sus méritos personales, por ejemplo, cuando un sacerdote dice la Misa, cuando dice el breviario, no está ofreciendo a Dios sus méritos personales, aunque sí también eso puede unirse, ¿verdad?, a eso, pero es sobre todo los méritos de la Iglesia, ¿verdad?, los méritos de todos los santos, y sobre todo los méritos de Jesucristo y de la Virgen María, es por eso que la Iglesia puede conceder indulgencias, ¿verdad?, que son, que no son forzosamente los méritos de, por ejemplo, un Papa o de un Obispo que concede esas indulgencias, sino que Él está aplicando los méritos de Jesucristo, de la Virgen María, de los santos, entonces, la oración de la Iglesia tiene una particular eficacia, más que nuestra oración personal, porque está muy bien que nosotros digamos nuestras oraciones todos los días, y Dios no las toma muy en cuenta, ciertamente, pero la oración de la Iglesia tiene mucho más eficacia, mucho más poder, por eso, muchas personas, por ejemplo, pongamos el caso de los sacramentales, ¿verdad?, son también la oración de la Iglesia, o también, por ejemplo, el caso del exorcismo, ¿verdad?, ¿quién puede expulsar el demonio de una persona?, pues, ¿quién lo puede hacer?, pues nadie, ¿quién lo hace?, es la Iglesia, por medio de sus ministros, entonces, la Iglesia no es tanto una cuestión personal de tal sacerdote, sino que el sacerdote como ministro de la Iglesia hace una oración pública que tiene un valor particular y que es eficaz por sí misma, entonces, esa oración pública tiene un valor que es eficaz, entonces, por eso, por ejemplo, el exorcismo que se hace a los niños en el bautismo es eficaz y expulsa a los demonios porque es la oración de la Iglesia, entonces, hoy, la gente ha perdido la noción, la diferencia que hay entre la oración personal y la oración de la Iglesia, la oración de la Iglesia es otro nivel, es otro valor y otra eficacia, por eso, debemos también recurrir a la oración de la Iglesia o recurrir a aquellos actos de la Iglesia que tienen un valor superior, un valor divino, ¿verdad?, y sobre todo la Santa Misa, entonces, cuando hay personas que comienzan a perder la estima por la Santa Misa o que creen que más bien por sus oraciones van a lograr más, pero no, la Santa Misa es la oración pública de la Iglesia que es la que puede liberar, por ejemplo, las armas del purgatorio, que puede obtener unas gracias que no vamos a encontrar en otro lugar, pero esa oración pública se aplica muchas veces en la medida de nuestra fe, en qué fe vamos a asistir a Misa, con qué actitud vamos a asistir a la Santa Misa, con qué actitud vamos a ofrecer una Misa, por ejemplo, por el descanso de las almas de nuestros familiares, no basta que hagamos decir esa Misa, hay que unirnos a esa oración de la Iglesia para que esas gracias sean aplicadas, no basta decir, yo soy millonario, voy a hacer decir dos mil misas o cinco mil misas y ya por eso todo se va a hacer, no basta el hecho de pedir que se digan las misas, hay que unirnos a esas misas, con nuestras oraciones personales o con la asistencia, si se puede, esas misas que van a tener si se va a aplicar las gracias que ya están contenidas en la Misa, no tanto por nuestros méritos, más bien por nuestras disposiciones a recibir esas gracias, entonces debemos disponernos para que Dios nos dé esas gracias, Él es el que las da, no tanto por nuestros méritos, porque Él es un acto generoso de Dios, pero nos pide una cierta actitud para que esas gracias sean dadas, una actitud de humildad, de fe, de contrición, todas esas actitudes personales que Dios nos pide para que Él nos pueda dar sus gracias, sus bienes, entonces muchas veces los cristianos, los católicos creen que Dios debe hacer todo, o a todos nos ha pasado alguna vez de creer que Dios debe hacer las cosas Él, pero Él nos pide también algo a nosotros y ese poco algo que aunque no sea de mucho valor pero que Dios lo exige es importante porque Dios lo pone como condición, si quieres que yo te dé esas gracias por lo menos tú haza esto, pero si no haces esto yo no te voy a dar esta gracia, el perdón de los pecados es algo muy grave porque ofende a un Dios infinito y tiene una gravedad infinita los pecados pero Dios no los quiere perdonar generosamente pero nos pide poco, nos pide por lo menos que nos arrepintamos y que tratemos de luchar contra nuestros pecados y contra nuestros defectos entonces nos pide que nos pongamos que vayamos a confesarnos y ya nos perdona pero por lo menos nos pide que tengamos contrición dolor de nuestros pecados y una intención sincera aunque no de corregirnos es muy fácil pero él nos pide por lo menos eso esa condición el problema es que cuando ya los cristianos ya no ven la necesidad de que ellos hagan algo y creen que dios va a hacer todo y este entonces ahí está entonces ahí es cuando dios ya dice no porque porque dios es el dueño del universo y él es el que está en condición de decir yo quiero o no quiero o yo acepto o no acepto porque él es el dueño de todo entonces debemos aceptarlo porque él es el rey porque él es el que manda porque él es el que decide y no no creer que porque él es indulgente con nosotros que ya nosotros este podemos hacer siempre lo que nosotros queremos ciertamente dios es un padre bueno y nos facilita las cosas pero también puede a momento dado exigir y decir esto sí esto no y a veces las condiciones que dios pone pueden ser muy severas en esta vida así que debemos este tener ese espíritu decir por naturaleza nosotros somos esclavos no somos hijos por naturaleza es lo que es natural a nosotros fundamentalmente somos eso somos criaturas somos servidores somos esclavos es lo que somos realmente pero por gracia por adopción por don de dios nos hemos vuelto hijos pero esa es una condición como decir es algo añadido que no debería ser normalmente pero dios lo ha querido hacer entonces por don por generosidad por bondad entonces tengamos siempre presente lo que nosotros somos por naturaleza como hijos de adán como hijos de eva nosotros ya estábamos habíamos perdido el cielo habíamos perdido los derechos incluso incluso como criaturas habíamos perdido los derechos pero este dios generosamente y esa es una generosidad muy grande la de dios es la es que nos quiso perdonar nos quiso adoptar como hijos suyos no es una una adopción exterior este puramente honoraria no realmente dios nos ha hecho hijos de él por la gracia y nos ha dado su vida divina en nuestra alma es un don de dios el problema es que muchos católicos se han acostumbrado a estas ideas a estas verdades y ya no ven este que realmente es un don ya no ven realmente que nosotros somos deudores pero muchísimo de dios entonces este creen que que dios está a su servicio que dios este debería hacer esto dios debería impedir esto dios por qué no hace eso por qué dios permite esto este dios no dios no quiere el mal y y el mal que hay en la tierra pues viene de nosotros en realidad y si dios no interviene es porque él nos dio la libertad que él mismo respeta nos dio la libertad de escoger aunque no nos dio el derecho de escoger el mal pero nos dio la libertad para que nosotros lo hagamos espontáneamente y con más mérito porque es una actitud libre y eso formará parte de nuestra felicidad en el cielo de saber que nosotros hicimos nuestra felicidad en el cielo porque nosotros lo quisimos porque nosotros hicimos algo y entonces nuestra felicidad en el cielo será más perfecta porque nosotros hicimos algo y porque lo merecimos con la gracia de dios merecimos el cielo entonces eso hace que los santos del cielo sean realmente felices porque ellos también han participado en su felicidad la han merecido entonces debemos tener presente en este en nuestra época especialmente que que dios nos pide colaborar con él y colaborar en su obra aunque no creamos que lo que nosotros hacemos pues es es muy importante o es o es muy meritorio no nosotros lo que podemos merecer lo merecemos porque estamos añadidos injertados en la viña que es cristo estamos añadidos pero no somos de la viña nosotros somos injertos pero por la gracia de dios estamos injertados y podemos merecer por la gracia de dios por esa gracia que nos dio y que recibimos en el bautismo y por esos méritos unidos a los cuales nos unimos nosotros entonces nosotros también merecemos pero es por un don de dios entonces pero algo hay que hacer nosotros algo debemos hacer para que esas gracias esos dones no sean aplicados entonces el gran problema es que muchos católicos no entienden que deben hacer ellos algo en su vida cristiana que deben luchar que deben este reflexionar que deben querer que deben aceptar muchas cosas y que deben este esforzarse para que esos méritos de dios se apliquen para que esas gracias que dios nos quiere dar sean eficaces y este y que nuestra vida espiritual se desenvuelva porque hay almas que son como como pigmeos espirituales que nunca crecen que nunca se santifican que se conforman de decir este yo yo con que salve mi alma ya es suficiente pero no quieren progresar no quieren santificarse no quieren conocer su religión no quieren hacer algo especial por dios y no solo algo especial sino todo lo que podamos por dios por nuestra fe por por nuestro padre celestial entonces son son católicos pasivos que están en gran peligro de condenación ¿por qué? porque dios no son aquellos que no quieren progresar muchas veces se condenan porque dios no quiere la 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 mediocridad dios no la quiere no le gusta dios detesta eso y entonces esos católicos que creen que están bien pero que tal vez no hacen mucho mal a los demás pero tienen un solo pecado mortal pues ese pecado mortal es suficiente para irse al infierno porque para estar bien con dios no basta no hacer daño al prójimo no basta este tal vez ser buenos humanamente hablando porque hay personas que humanamente son buenas pero no son buenas sobrenaturalmente porque no tienen la gracia de dios pues bien para ir al cielo no basta ser buenos humanamente hay que tener la gracia de dios porque de que sirve este ser una persona amable buena gente si en nuestra alma no está dios esa gracia de dios es es este es como el pasaporte o el permiso la visa para entrar al cielo si no hay eso no podemos entrar al cielo y y en el fondo esta es una enemistad con dios porque el perder la gracia de dios es como ser enemigos de dios entonces no se puede entrar al cielo simplemente dios nos toma en cuenta todas las buenas obras que podamos hacer ciertamente de alguna manera el hace siempre justicia pero las obras humanas como tales no pueden merecer el cielo necesitan estar unidas a la gracia de dios para que merezcan el cielo el cielo es mucho más que toda obra humana todos los méritos humanos es mucho más es es participar a dios lo cual no se puede merecer con obras humanas se necesitan obras divinas para merecer a dios esas obras divinas solo son cuando se hace en estado de gracia si no hay estado de gracia no podemos hacer obras divinas que merecen tener a dios o poseer a dios en el cielo y es lo el espíritu naturalista que ha hecho tantísimo daño en nuestra época ha invadido también la mentalidad de los católicos que que ven su religión de una manera natural como que si no hubiera esa vida de gracia y esa vida de gracia es otro mundo es otro es como que puede pensar un pescado de lo que es la vida en el mundo pues no él conoce la vida en el mar pero no no conoce esa vida fuera del mar porque él es del mar así que así la vida de gracia es algo muy diferente a la vida humana y y nosotros no la entendemos si si queremos si estamos en la vida natural nada más el que el que vive en el pecado el que vive en el mal es como decía el apóstol el hombre animal el hombre pecador es como un animal que no entiende las cosas de Dios entonces las cosas de Dios este solo las podemos tener si si tenemos la fe la gracia la caridad pero la podemos perder entonces tengamos siempre cuidado de que este alguien cuando pierde el uso de razón se vuelve como animal así también el que pierde la gracia de Dios se vuelve como un animal se puede decir respecto a las cosas de Dios y que Dios nos libere de perder la gracia de Dios de hacer pecados mortales de alejarnos de nuestra fe todo eso hace que perdamos esa 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 visión de Dios que tenemos por la fe y este pero el mundo naturalista que hoy vivimos y que esa mentalidad materialista naturalista nos hace mucho daño porque nosotros a veces nos dejamos llevar por un poco por esa mentalidad que hay en el mundo y este creemos que que Dios está obligado a ayudarnos porque hacemos una obra humana pero una obra humana no puede puede merecer una una cosa divina no es el mismo nivel no se puede pagar con esa moneda la que Dios nos dé sus gracias divinas y si las da es por puro don de Dios por pura gracia de Dios pura bondad de Dios sin ninguna obligación de Él ¿verdad? por eso estamos estamos obligados a acercarnos a pie de la cruz a Jesucristo porque Él es el que pagó esas gracias que nosotros no podemos pagar y entonces como es una gracia debemos pedirla y acercarnos ahí donde está esa la fuente de esas gracias que es la cruz que es la la santa misa que son la oración de la iglesia que es este los méritos de las gracias que la iglesia da y cuando se destruye lo que la iglesia es se está haciendo el peor daño que se le puede hacer a la humanidad porque las fuentes de la gracia se están neutralizando porque se han hecho una nueva misa porque se hacen unos nuevos sacramentos porque se cambia el catecismo la enseñanza de la iglesia es decir la fe de la iglesia se cambia todo eso que viene siendo como la herencia de Jesucristo que nos dio para salvarnos entonces la humanidad está perdida porque si la herencia la iglesia la herencia de la iglesia la herencia de Jesucristo se pierde ya no hay salvación si la iglesia misma está oscurecida es el peor castigo que podía pasar ya las almas como decir podían perder la esperanza porque ya no están los medios entonces de salvarnos que gracia que tan grande que haya en algunos lugares todavía la misa tradicional que todavía haya sacerdotes que dan los sacramentos tradicionales que gracia tan grande que ya muchísimas almas ya no tienen acceso a eso por eso debemos valorar esa gracia que Dios nos da de tener todavía la misa de San Pioquinto la misa de la tradición que realmente es agradable a Dios porque es la misa de la iglesia la misa la verdadera misa la misa protestante la misa protestantizada la nueva misa no es la misa no es una no es un rito católico entonces este debemos valorizar esas 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 gracias que tenemos y este defenderlas protegerlas y y hacer de manera que que continúen Dios permita Dios quiera que en nuestras familias surjan vocaciones surjan porque hay que renovar la iglesia si no hay eso este estamos muy expuestos pues a condenarnos verdad pero ciertamente Dios da gracias especiales en tiempos de de crisis y este como hubo esa persecución que hubo en Japón cuando llegaron los los misioneros que evangelizaron a una a una muchos japoneses se convirtieron al catolicismo y después vino la persecución y los sacerdotes fueron expulsados de Japón y esos católicos quedaron solos no tenían sacerdotes no tenían misa no tenían confesión no tenían sacramentos entonces ellos continuaron a entre ellos aprender el catecismo a decir su rosario hacer un bien su acto de contrición verdad para que estar por lo menos en gracia de Dios y en caso de necesidad como dice el catolicismo se puede bautizar cualquier persona puede bautizar un niño que está en peligro de muerte si no hay sacerdote cualquier persona lo puede bautizar bueno en esa situación extrema de todos modos Dios les dio gracias especiales pero no era tanto como tener la santa misa la santa comunión los sacramentos sin embargo Dios no los abandonó completamente pero Dios no quiera que haya muchos tradicionalistas que tengan que vivir una situación semejante por eso hay que pedirle mucho a Dios que nos nos envíe vocaciones nos envíe pues este sacerdotes verdad que realmente llevan la tradición como debe ser sin compromisos porque eso este hace que la bendición de Dios se separe de nosotros si no hacemos todo como debemos hacer no solo basta creer hay que vivir como se cree y hay que hacer lo necesario para alejarse del mal y de aquellos que hacen el mal porque todo eso Dios son condiciones de Dios Dios quiere así no podemos colaborar con los que están haciendo la destrucción de la iglesia no podemos convivir con ellos hasta que Dios disponga que ellos se conviertan o que venga un papa católico plenamente católico pero mientras tanto debemos estar lejos de esas personas porque somos hombres somos débiles somos pecadores y también nos podemos contaminar nos podemos dejar llevar por el compromiso por una actitud equívoca una actitud que desagrada a Dios y no basta decir yo pienso bien pero también hay que vivir bien también hay que enseñar lo que se cree y es lo que es la misión de los sacerdotes que no pueden callar sobre los errores modernos y los errores conciliares no podemos callarnos es nuestro deber hablar y este si hay sacerdotes que quieren hacer compromisos pues allá ellos pero pierden la bendición de Dios porque Dios bendice ahí donde se hace la iglesia se lleva como debe ser plenamente y ahí es donde está Dios realmente entonces pidamosle a la Santísima Virgen mañana también en la fiesta de San Juan Bautista mañana vamos a pedirle que nos ayude a ser buenos intermediarios de Dios todos nosotros en la medida que somos fieles a todas las gracias de Dios tal como Él nos lo dice tal como la iglesia lo enseña no como nosotros pensamos o como nosotros quisiéramos sino como la iglesia nos enseña que se debe llevar la vida de la gracia y la vida de la fe Ave María Purísima en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amén